Yo creo que una sociedad que no atiende o se olvida precisamente de su historia, está condenada a cometer los mismos errores. México abandonó un régimen de partido único, de partido predominante, no decían único porque hay varios, pero partido predominante con una marcada predominancia de uno de los poderes sobre los otros. El Poder Judicial que nunca puede ni debe renunciar a su función de contrapeso porque lo que hace es precisamente permitir la defensa y la garantizar la supremacía constitucional en un litigio entre poderes.